Es la más rica y los hay Es la más rica y los hay Es la más rica y los hay Todos quieren con ella cuando salen Es la más rica y los hay Es la más rica y los hay Todos quieren con ella cuando salen Cuando salen Es la más rica y los hay Ropa de marca siempre muy fina Llega la noche, se pone activa Se toma un host house, es muy atrevida Baby, no me hables con nadie, eres mía Le gusta bailar, reggaeton a la bebé Le gusta la mariguita a mi bebé Dejaré conmigo, se la pasa bien Empezamos de cero, subimos al cien DJ puso la canción y se puso a bailar Una de Karo G y se puso a perrear No le llames que no va a contestar Se acabó el hotel pero quiere un round más Ella sale pa' distraerse Es que acaba de romper con su ex Él le falló y ella me llama Dice que quiere verme este viernes Es la más rica y lo sabe Todos quieren con ella cuando sale Es la más rica y lo sabe Es la más rica y lo sabe Todos quieren con ella cuando sale Cuando sale Es la más rica y lo sabe Cuando sale Todos quieren con ella cuando sale Si quiere reggaeton, pues dale Todas las chulean en la calle Calca rica si mira en ese track Si me pide, la llevo de viaje Muevela despacito, yo te des un visto She got a boss, bitch, had a tooth Es la más rica y lo sale Todos quieren con ella cuando sale Es la más rica y lo sale Todos quieren con ella cuando sale Cuando sale Es la más rica y lo sale Ella sale pa' distraerse Es que acaba de romper con su ex Le gusta bailar, reggaeton a la bebé Le gusta la Mari y también beber Shorty conmigo, se la pasa bien Empezamos de cero, subimos al cien DJ puso la canción y se puso a bailar Una de Karo G y se puso a perrear Dime a YM's que no voy a contestar Se acabó el hotel, pero quiero un round más Pero quiero un round más Pero quiero un round más Ay Se acabó el hotel, pero quiero un round más Delante así, papábr Energías ب Barаешь que los sale Es chiepon 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 Gracias.